Tenemos que hablar Oye, encorajamos, ¿está bien dicho? ¿Qué? Encorajamos, le encorajamos a que siga escribiendo y que nos mande su próxima noticia Da igual, mi amor, ya da igual Escúchame, tenemos que hablar Sí, te escucho Escúchame Sí, dime Por favor, ¿puedes? Puedo, puedo ¿Puedes parar, por favor? Sí Gracias, cabrilla Mira Mira Después de pagar La luz Los gastos del mes Los materiales Nuestras finanzas se van a quedar en... En cero ¿Cero? Cero Es de lo absoluto La ausencia La nada Lo que no existe El nutricionista de Elvis Presley La ingeniería de Richard Nixon Pero no hay que ponerse trágicos ¿Cómo quieres que me ponga? Mira la trayectoria que llevamos Espero que me espinete académico Cambio El mes que viene vamos a estar en pérdidas Y eso Yo eso no lo podré soportar Mi padre fue a la cárcel por deuda Mi abuelo fue a la cárcel por deuda Mi tío está en la cárcel por deuda Cuando éramos pequeños Mamá le dejó de comprar champú Porque tenía deudas con el drogado Pero... Pero podría cambiar nuestra suerte ¿Cómo? ¿Qué nos dicen? Que esto No nos lo está mandando La nueva Jane Austen Una cándida y adolescente Jane Austen Deseando que el mundo entero la descubra Nos lo dice Que esto no es Inglaterra Que no estamos en el siglo XIX Estamos en 1974 Que nosotros no somos La Thomas Eggerton Library Y eso de ahí que lo he visto ya Lo envía un hombre Oh Jack ¿Dónde está aquel valiente emprendedor Que montó esta editorial Para cambiar el mundo? Ahí En el fondo de la gráfica Que tú también Pero seamos optimistas Esto podría ser de repente La nueva Emma De Jane Austen Mi amor Tengo que recordarte cuántos ejemplares hemos vendido De Daphne Escrita por Mary Waters Dijiste lo mismo con Sandy Escrita por Margaret Crosby Y con Marcy De Stair Johnson Con Manny Con Lucy Con Annie Con Eltsy Con Kony Con Wendy Con todos los títulos que hemos cumplido Algo estamos haciendo mal No sé qué No sé qué es Pero es momento de parar Antes de que nos abriremos Más todavía Es esta Es esta El nuevo clásico americano del siglo XX Como Maggie Como Amy Como Christy ¿Cómo se titula? Carrie Yo intento ser optimista Yo lo intento Pero es No ¿Me sale ya? ¿De qué va? Aquí dice Que va sobre una mujer Una chica adolescente Que Empiezo a tener La ligera sospecha De que la gente A lo mejor Puede ser No está interesada En novelas sobre mujeres Y esa la escribo No me quiera saber No me sobre mujeres Si no hay quien no se entienda Ay, Carmen ¿Qué voy a hacer contigo? Pues haz de editor Por favor Haz de editor ¿Vale? Por un momentito Solo Solo un momento Mira, imagina que es un editor Con olfato Con mucho olfato ¿Vale? Y que así de primeras A quien le ha llegado Un manuscrito Mecanografiado Que así de primeras No tiene nada No tiene nada que le haga pensar Que esto no pueda convertirse En un gran éxito ¿Qué digo un éxito? En el gran best-seller De los 70 Si tienes algo El título El título A mí que algo Me suena genial El nombre del autor ¿Cómo se llama el autor? Stephen King ¿Patal? ¿Patal? A mí me suena a hamburguesa Stephen King Burger King McDonald's McDonald's No sé qué esas cosas Mi vida Si vendiéramos La mitad De libros Que de hamburguesas Nos hacíamos Millonarios No, no, no No me has pedido olfato Me llama mi olfato Este tío no vende Un libro de su vida Te lo digo yo Con ese nombre Además ¿Tú te crees Que se puede enviar Esto así? Todo eso Barrugado Con manchas Si parece que han matado A quien hay encima Está así Porque levantó primero A Hoppen Collins Y, y, adivina, adivino Se le ha metasar Si Y entonces luego lo envió A MacRohill Y, y, y Se lo rechazaron Si Y en la carta pone Que luego se lo envió A Arkham House Y luego en Dover Publications Ay, luego McVillian De Colombia Press Oh, a Tesla Books Oh, so sad publications Oh, a Merriam Webster A Pearson Oh, a Hustler Oh, a Princeton Press Oh, oh A la Thomas Nelson Dios mío Que da alguien Por mandárselo Nosotros Pero un momento Un momento Un momento No nos pide Que la publiquemos No, no Nos pide que por favor La tiremos a la basura Porque la de su casa Está hasta arriba No No Porque es un envío personal 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 Sí, eso dice Espérate ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso es Stevie! ¡Stim! ¡Eso es Stevie! ¡Ay! ¡Ay, que es Stevie King! ¡Ay, Stevie! ¡Ay, Stevie! Es un antiguo noviete Compañero de instituto ¡Ay, Stevie! ¡Qué recuerdos! ¡Ay, cuánto tiempo Sin saber de él! ¡Ay! ¡Ay, Jack! Mira, aquí dice Que se ha convertido En escritor Que bueno Que aún no le han publicado Nada Pero que no para Hasta que la consiga Dice que su primera novela Que ya que yo la leyera No se la va a publicar Nadie Así que me la ha enviado A mí Dice Que la escribió Que la escribió Pensando en mí Y que yo En realidad Yo Soy la Carrie De la novela ¡Ay! 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 ¡Qué pierdo ya! ¿Tú has volvido ya? ¿Tú has volvido? ¡Qué volvido! A ver qué piensas ¿Tú eres mi mujer? Sí ¿Me quieres? Sí, sí ¿Tenemos un hijo? Un Dani Te estás derritiendo Mientras ves la carta De ese antiguo noviete ¿Tú? ¿Yo? No, mira Tendrías que conocer Al pequeño Steve Era el típico Chico tímido Entrañable ¿Sabes cómo le llamábamos? Le llamábamos Steve y la mascota Mira Ay, es que lo recuerdo Mira Con sus capitas De culito de botella Con su camisa De leñador Ay, por favor Steve Ay Ay, por favor Qué fuerte Mira, aquí dice Me voy a sonrojar Dice Que yo soy su referente Que soy su inspiración Y que no piensa en nadie más que en mí Dice que ha empezado su segunda novela No sé qué de Salensdorf Y que la mujer de la novela Vuelvo a ser yo Que hace cosas Que hace cosas Que yo he hecho En la vida real Y que sí Yo me reconoceré seguro Dice Dice que lo sabe todo de mí Que me investiga Que me sigue Que me observa Que respira el mismo aire Que yo ¡Cáles, ese es el mío! Nada, nada, Jack No dice nada Éramos amigos Le traté como un amigo Por lo que era Ay, no lo has hecho Está obsesionado contigo Oh, Jack Escribí a un amigo Yo tenía muchos amigos En el instituto Y me llevaba bien con todos ellos Le traté como a todos Le traté bien Ya está ¿Y qué pasó? ¿Para qué le dejaras de ver? Pues Nos cambiaron de instituto Porque Hubo un incendio en el instituto Y Y bueno Nos ubicaron en centros diferentes Y Le perdimos el trato Le perdí la pista ¿Y no has vuelto a saber de él? No, nada Te lo prometo Nunca más No, no, no Vale Bueno, pues Vale, bien Ya está Eh, ¿cómo es el El manuscrito con el sombre? Y lo metes de nuevo ¿Eh? Y le pones una notita Que ponga Que no te moleste más Pero Ya, pero Jack Si no me ha molestado Si es que le estás confundiendo El pequeño escribió Escribió una primera novela Y me mandó para que la leyera Ya está De verdad Mira Aquí sigue la carta ¿Vale? Y dice Dice Que va a escribir Una tercera novela ¿Vale? Que también va a ir sobre mí Dice que lleva tiempo queriendo escribirla Y que no empezará hasta mañana ¿Vale? Porque contará las cosas Que yo haga a partir de ese momento Dice así Te veo Candy Eres mi vida Mi razón de ser Eres sangre de mi sangre Vístela de mi vista Pero ese tío es un psicópata Pero no puede ser Si estuviera muy tierno Entonces es que ¡Lo estoy viendo! ¡Dónde! Ahí Enseguida con mi muratito De mi cabellita Ay Es que de verdad Lo que este es como si fuera Te prometo que es como si fuera ayer Es que lo veo Lo veo con sus gafitas de culito de botella Con su camisita de leñador Yo lo veo Viniendo para acá Y clavándonos una chaza Lo que sí que veo, cariño Es que nos vamos a ir de aquí Eso sí que lo veo ¿Qué? Mira, cuando ha llegado la hora Es una ruina Eso es otra ruina Pero Pero si ni siquiera me has dejado Que... ¡No! Que la lea Se acabó No nos vamos a endeudar No lo haremos No quiero pasar por eso, Candy Cerramos el negocio Pero Jack Si teníamos tantas ilusiones Puestas en nuestra pequeña editorial ¿Tú te crees que a mí no me afecta? Por lo menos tanto como a mí Fue bonito Mientras duro Fue bonito Pero... Esto no puede seguir así Esto está herido de muerte Voy a aceptar el trabajo ¿Es de jardinero? No es de jardinero Es de guarda Pero Jack Eso está muy lejos Está lejos Pero no voy a ir solo ¿Qué? Y nos damos los tres ¿Qué? ¿Cómo? Mi amor Aquí no nos queda nada No tenemos familia Solo tenemos un negocio arruinado Y un loco con un hacha Que nos va a acabar matando Tú ahora no puedes pensar con claridad Casi confía en mí Pero aquello está muy apartado Eso está afectando a nuestra autoestima A nuestro humor Nosotros no éramos así Tenemos que recuperarnos Y eso está muy lejos Pero va a ser solo un año Y con lo que ganamos Podemos irnos a vivir a California ¡Vaya California! O de donde quieras No, no, California California Y ahí tendré tiempo para escribir Que sabes que no he tenido tiempo para escribir Desde que empezamos con todo esto Pero, pero ya Nuestro hijo Dani Necesita ir al colegio No Dani tiene que aprender cosas Y que mejor que sus padres para enseñarle Mejor que un colegio Y ahí tendré un montón de sitios para jugar Ahí está el laberinto Hay un laberinto Que divertido, eh Y jugamos a perder No, yo ya persigo Sí, pero Ahí harán muchos tíos Y llevará, llevará seguro Pues jugamos dentro Que duele Juegue Dani por los pasillos Anda que no hay pasillos sino un hotel Y no haremos ruido No molestaremos a nadie, eh Que se lleve el triciclo si quiere Ay, si sonrítica Vivo, 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 vivo Más que tal ¿Qué? Vale, vale Decidido Me voy a la gestoría Y lo dejo todo listo Y esta noche se contamos a Aris Y vas a ver que hay luz Y tú, aquí haces cajitas y todo, cierras finiquitas, y esta noche hablamos, ¿vale? Vale. Pues, 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 ¿me quieres? Sabes que sí. Bueno, pues me voy. Vale, yo, vale. Oye, ya, ¿cómo se llama el hotel? Hotel Overlook. Hotel Overlook. Hotel Overlook. Overlook. A ver, suena bien, ¿eh? Nos vamos de aquí. Hotel Overlook.